Buenos días, ¿cómo están todas? Vamos a empezar a transmitir. El día de hoy vamos a hablar de la lima. Espero que estén súper bien. Listas este jueves, llenos de alegría porque así es la lima. Es un aceite súper alegre, súper limpio, que da motivación, que nos da alegría. Así que vamos a empezar hoy, el día de hoy, con este delicioso aceite. Si tienen ahí una lima a su mano, les recomiendo que la usen, que la saquen ahorita. Es un buen momento para empezar el día el usar la lima. La podemos usar ahorita temprano, poniendo una gotita en nuestra mano, inhalándola. Y también podemos tomarla en un vasito de agua. Es deliciosa. Si ustedes acostumbran a traer siempre agua con ustedes, así en un botecito, les recomiendo mucho que usen la lima. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de la lima. Fíjense que la lima, si ustedes se fijan en la foto, no es el concepto de lima que tenemos los mexicanos. Los mexicanos vemos la lima como este fruto cítrico que es de color amarillo, grande. Y la lima aquí, la que usamos en doTERRA, es más bien esta, la de cáscara verde. Nosotros, puede ser más como más limón para nosotros, ¿verdad? Y el limón de doTERRA es el limón gringo europeo, este amarillo grande. Entonces, bueno, empezamos con la lima. Miren, aquí está la foto de nuestra lima. Es conocido por su aroma, ¿verdad? A todos nos encantan. Bueno, no conozco a alguien que no le encante los cítricos. Pero tiene un aroma muy rico, es dulce y es muy bueno como agente limpiador, ¿no? Como siempre me gusta como relacionar los aceites con una palabra. La lima, igual que el limón, va con L de limpieza y no hay L de alegría, pero de limpieza yo digo que del corazón e interno, ¿no? Tanto inhalado, ingerido y tópicamente. Vamos a ver. Nuestro aceite, lo trajimos de la ciudad de Perú, pero ahí está mal y mal. El tipo de planta es fruta, se saca de la cáscara como todos los cítricos, ¿no? A través de prensado en frío. Ya hemos comentado esto, creo que en algunas otras ocasiones, en alguna plática, de que el aceite de los cítricos lo podemos sentir cuando nosotros exprimimos, por ejemplo, un limón o una naranja y se te queda grasosita la mano, de ahí ese es el aceite esencial, ¿no? Se extrae de la cáscara. Por eso, no suele tener, no es que tenga muchísima agua, no es como, no es un jugo de limón, no es que expriman el limón y de ahí lo saquen, sino más bien es de la cáscara. Es ecualizador y potencializador. Su aroma, como decimos, es cítrico, es sabio y al mismo tiempo dulce. Es una combinación perfecta. Y lo podemos combinar con bergamota, con pimienta negra, con romero. Depende, recuerden, siempre como para lo que le vamos a querer, le vamos a dar la nota, le vamos a cambiar la nota con algún otro aceite, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, como todos los cítricos, es casi 100% monoporteno. Por eso son de estos aceites que son muy líquidos, que nuestra piel absorbe muy rápidamente, pero también que se acaban muy rápido en el difusor. Yo les recomiendo, si van a poner lima en su difusor pétalo, en lugar de ponerle cuatro gotas, pónganle seis, para que les dure más. Y es un alqueno, y ya hemos hablado también de los alquenos, que son altamente regeneradores celulares. Aquí lo tenemos, en esta estructura de monoporteno, dentro de los aceites que tiene el limonelo, y nos ayuda para elevar el ánimo. El limonelo, yo les recomiendo que se metan así a Google, y empiecen a navegar y aprender un poquito de limonelo, pero hay unas investigaciones muy interesantes que se han hecho en células in vitro poniendo el limonelo, y cómo esta sustancia ayuda a que no se reproduzcan, o que se paralice la mala reproducción de células, ¿cómo se va a decir? De células que no son buenas. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo que hagan esa búsqueda. La verdad es muy fácil encontrar, hay muchos estudios sobre el limonelo, que vale la pena profundizar. Entonces, entre sus principales componentes, entre el 70 y 40% es limonelo, y tiene grandes propiedades limpiadoras, tanto lo podemos utilizar para limpiar nuestro cuerpo, internamente la piel, así, como nos ayuda a la limpieza en general. Ahorita les voy a dar algunos tips en los cuales lo podemos usar. Y nos ayuda, nos apoya a la función del metabolismo, y nos puede apoyar a un sano funcionamiento del sistema inmune. Acuérdense que el sistema inmune nos defiende de todas aquellas patógenas, de todas aquellas adversidades. Entonces, los cítricos en general suelen ayudarnos mucho en el sistema inmune. Por eso vale la pena que todos los días lo tomemos, para estar como con defensa, ¿no? Yo les digo a mis hijos como con soldaditos. El sistema respiratorio, ¿no? O sea, nos queda claro, y yo creo que todas en nuestra vida, alguna vez nuestra mamá nos dio un tecito de miel con limón cuando andábamos enfermas. También el gastrointestinal. Justo hoy, mi hija en la noche pasó una súper mala noche. Despertó vomitando y como que algo le cayó pesado. Bueno, más que pesado, yo creo que traía una infección, porque además después le dio diarrea. El chiste es de que lo que nos ayudó, ahorita en la mañana, como para calmar esta sensación de vomito y así, fue darle en un vasito con agua tibia, una gotita de lima y una pizquita de sal. Se los recomiendo. Bueno, como que asienta el estómago. Bueno, luego la otra cosa que tiene es un terpinene, gamma terpinene, que tiene entre el 5 y el 20%. También es muy bueno para ayudarnos a proteger de las amenazas medioambientales. Y betapineno, que nos va a ayudar a la función inmunitaria, ¿de acuerdo? Nos apoya mucho el sistema respiratorio y también nos puede ayudar a la buena función de la glucosa en la sangre. Lo podemos utilizar para limpiar manchas grasosas. Los cíclicos en general son buenísimos desengrasantes. Ayer, por ejemplo, nos pusimos a limpiar la cocina. Y ya saben, hasta mero arriba de la estufa, donde está arriba el mueble, en esta partecita que queda entre el techo y el mueble, se empiezan a cochambrar horrible. Yo les recomiendo muchísimo utilizar el aceite de lima. A mí me gusta hacer una mezcla entre lima, toronja, y le pongo naranja o limón. Y no saben qué bien funciona para sacar esta grasa. Y además es serotóxico. Lo podemos tomar todos los días en un besito de cristal. Nos ayuda a que tenga muy buen sabor. Hay gente que no le gusta el agua sola. Tomarla con un cítrico es delicioso. Pero también nos puede ayudar el tomarla diario. Miren, con esto de cofepris no puedo decir exactamente para qué. He tenido testimonios de que han ayudado muchísimo. Pero hay una persona mayor, como de unos 65 años, que tenía problemas de que siempre tenía que tomar una medicina que no le ayudaba a controlar correctamente a este motorcito que tenemos en el pecho, que de repente late con más fuerza. Y entonces, lo único que le ayudó, así literal, durante 20 años que tenía con este predecimiento, es tomar diario aceite de lima. Le pongo dos gotitas en la mañana y dice que a veces tomaba dos en la tarde y con eso ha controlado perfectamente estos aceleres. También lo podemos añadir a nuestro limpiador facial o en el champú y nos ayuda en la limpieza de la piel. También lo podemos poner en el difusor, especialmente cuando tengan un ánimo decaído. O pónganlo en el difusor cuando se despierten y digan, hoy pasa mala noche y no me quiero despertar. La lima es un aceite delicioso que nos ayuda a acomodar energía, nos edifica, nos ayuda a tener equilibrio en las emociones. No sé si les pase, pero los días que uno no duerme bien hasta amanece como de malas, ¿no? Entonces la lima es un muy buen aliado en esos casos. Es importante conocernos para también después conocer qué aceites podemos usar. Podemos difundirlo como pueda en la respiración o lo que les contaba, una miel con una gotita de lima que es rica y como ayuda o en un vasito. También podríamos ponerlo tópicamente en zonas adoloridas. Yo les recomiendo que cuando se usa tópicamente no lo pongamos cuando después nos va a dar el sol, ¿de acuerdo? Lo pueden usar de noche, que 12 horas después se recomienda que no dé el sol. También lo podemos difundir, ya que ahorita les contaba, para tener como un balance emocional, estar tranquilas. Como esas veces que hice eso ahí, como que si hoy me hablan voy a pelear con todo el mundo, la lima es una buena opción. También nos puede ayudar para limpiar el aire, levantar estado de ánimo otra vez, así como estado de ánimo, estado de ánimo. Nunca se olviden de la lima, es buenísima. Y nos ayuda también a purificar el ambiente. Podemos poner un poquito de lima en un algodón para remover grasa, para mover manchas o residuos de adhesivos. Fíjense, yo lo acabo de usar en un juguete que tenían mis hijos, que estaba lleno de calcamonías. Pero saben, ya queda esa calcamonía que le puso, le quitó, le volví a poner, queda como blanco, horrible, que si le tallas, la madera se, por literal, se raya. Les recomiendo que pongan así, directo, una gotita de lima, que la dejen actuar. O le pueden poner con poquita agua, ahorita les voy a pasar una receta al final. Y la dejen actuar un ratito y luego ya nada más con un trapito húmedo lo pasan y se quita perfecto. Y bueno, aquí ya ahora viene la sección de recetas. Vamos a ver este delicioso ceviche de camarón con coleander y lima. Entonces, en esta época de calorcito, es bueno un ceviche. Ya se vienen las vacaciones y las que se van a la playa, les recomiendo hacer este ceviche. Lleva medio kilo de camarón, tres tomates picaditos, así como estaba en la foto, un cuarto de cebolla blanca sinamente picada también, de cebolla morada otro cuarto, también muy picadito, un aguacate picado en cubos, un chile serrano. Bueno, ese es al gusto, si tienen niños y no le quieren poner, pues no le ponen. Y le vamos a poner dos gotas de lima y dos gotas de aceite esencial de coleander, que también lo podrían cambiar por cilantro, si es que les gusta un sabor más fuerte, o intercambiarlo por albahaca, también que te da un saborcito. Una gotita es suficiente de albahaca o cilantro, a veces yo con el puro palillito es suficiente. De lima sí le puedo poner dos o tres, ¿vale? Mezclamos muy bien y está listo. Así de sencillo, los aceites le van a dar toda esta fuerza de sabor y resaltar el sabor de los alimentos. Y tengo aquí otra receta para la limpieza del hogar. Entonces, miren, los básicos que usamos para limpiar nuestro hogar de manera natural son el bicarbonato, el vinagre blanco, el jabón de castilla y la sal. A ver si, ojalá que pudieran ir a alguna plática sobre la importancia de quitar la carga tóxica y por qué la importancia de eliminar tantos químicos. Pero volver a lo natural nos ayudará también a estar más sanos, ¿no? También a lo natural al momento de limpiar. Entonces, el bicarbonato de sodio, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para eliminar olores, nos puede ayudar para limpiar alfombras, nos puede ayudar, ¿saben dónde es muy bueno usarlo? También en el refri para absorber olores, en encimeras, regaderas, ¿sale? El vinagre blanco contiene muy buenas propiedades antifúngidas y antibacteriales, nos ayuda a cortar la grasa. Lo que sea más grasoso es mejor quitarlo con vinagre, lo que sea más ácido con bicarbonato, ¿ok? El jabón de castilla nos va a ayudar a alimentar la suciedad, cortar la grasa y es un jabón que no tiene químicos, ¿vale? Entonces, hay que vertir una pequeña cantidad sobre las bandejas para hornear y poderlas limpiar muy bien. Y la sal también es muy buena en el limpiador, especialmente si lo mezclamos con agua caliente y con lima, por ejemplo, para limpiar el fregadero o limpiar aquellas superficies que pueden oler mal, que están grasosas o que tienen manchas, especialmente el té o café, ayuda mucho. Y aquí hay una receta de un removedor. Esto es como para lo que les decía, cuando hay mugre pegada, le vamos a poner media taza de bicarbonato de sodio, tres cucharadas de agua, diez gotas de limón y diez de lima. Entonces, en las instrucciones vamos a mezclarlo todo y va a quedar como una pasta. No queda como un spray, sino queda como una pastita así, una masita. Esa la vamos a aplicar sobre la mancha que ustedes gusten tratar. Puede ser dentro de una alfombra, un mueble, lo que ustedes quieran. Y lo vamos a dejar actuar 20 minutos. Y luego ya después lo quitamos con un paño húmedo. ¿Sale? ¿Cómo se toma la lima? Y bueno, ya llegamos aquí al momento de la rifa. Ana Lu nos va a ayudar ahorita con la rifa. Nada más vamos a hacer un repaso de cómo se usa la lima. En un vasito de agua le podemos poner dos gotitas, como les contaba. Lo podemos usar todos los días. Lo pueden usar también alternándolo con limón o con naranja en su agua diaria. Para ponerlo en el difusor y poderlo inhalar de manera, aplicar de manera inhalada, le vamos a poner de cuatro a diez gotitas en difusor. Yo les recomiendo que en el pétalo sean seis gotitas de lima. Cuando sea el uso tópico es muy importante, bueno, además de recordarles que nunca se ponen los ojos, en los oídos, nunca en un edificio del cuerpo, hay que evitar la luz solar y los rayos UV por hasta 12 horas. ¿Vale? Eso sí es muy importante. Y bueno, precauciones. Más que nada, yo les diría con la lima, la mayor precaución que hay que tener es el que note del sol. ¿Sale? Y bueno, pues ya, muchas gracias a todas por conectarse. Hoy otra vez estamos aquí transmitiendo desde el centro de productos que en unos trece minutitos más, Rodrigo nos va a dar la plática de mascotas. Y ya casi tenemos a la ganadora. Vamos a ver, aquí a Naluno la está haciendo de emoción. ¿Quién se ganará la lima el día de hoy? Les recuerdo que la que se gane la lima, por favor ponga su dirección, mándanos un inbox con su dirección a donde quiera que le llegue y con mucho gusto se la hacemos llegar. Vamos a ver quién se ganó la lima. No, a Naluno nos dice, pero, déjenme ver. Sí, aquí está alguien más que me ayude con la rifa porque, como saben, no lo suelo ver al momento en que estoy transmitiendo quién está ahí. Ya, espérenme, 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 estoy entrando por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer una risa rapidísima. Y la ganadora es Rocío, Rocío Salce. Muchas felicidades, Rocío. Muchas gracias por conectarte. Y nos vemos pronto. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a todas. Bye.